Algunos días hace muuucho viento, un poco de ayuda nunca viene mal. Tampoco está de más conocer algunos detalles que te pueden ayudar en situaciones de mucho viento o quizás simplemente evitarlas. Lo primero que tenemos que saber es que la turbulencia es proporcional al cuadrado de la velocidad del viento. Por lo tanto, si el viento se duplica, la turbulencia se cuadriplica. Los rizos blancos en el mar o borregos delatan la presencia del fuerte viento. En mar movida empiezan a aparecer cuando el viento ronda los 20 kilómetros por hora y en mar tendida un poco más tarde. En un despegue siempre habrá mayor intensidad y más mientras más alto sea. Y en un aterrizaje encajonado también puedes esperar que el viento sea más fuerte. Interpretar estos borregos tiene suerte. Más cerca de la vertical, menos los notarás. Y también les gusta esconderse conforme disminuye la luminosidad. Los molinos siempre proporcionan pistas sobre el viento. En principio miran todos hacia él y giran en sentido de las manecillas del reloj. Aunque las excepciones abundan. La velocidad a la que giran las aspas de un molino también puede engañarnos, ya que al tener el paso variable, podrían girar más rápido con menos viento y viceversa. Pero en cualquier caso, el sotavento de un molino girando es un sitio muy turbulento. En las excepciones donde el molino gira pero no mira al viento, las revoluciones son mucho más lentas. Mientras más viento haya, mejor la técnica necesaria. Aunque existen muchas formas de levantar la vela, utilizar una sola banda es muy eficiente, ya que no toda la superficie de la vela entra en la zona de arrastre de un golpe, disminuyendo así el tirón. Cuando hay mucho viento, es posible que un despegue que por lo normal no es turbulento, ahora sí lo sea. Aquí será mejor exagerar la maniobra hasta lo que se conoce como cobra. En algunas ocasiones, debido a la turbulencia, no existe otra opción. Si necesitas ayuda, es importantísimo que cada persona sepa bien lo que está haciendo. Si tu avance es lento, aléjate de la montaña a medio pedal y prepara el otro pie en la segunda velocidad. Pero aún hay que aterrizar y la situación puede ser extrema. Saber liberarse del parapente es una maniobra que todo piloto, al menos, debería conocer. Practícala en una situación controlada. Con una mano descarga el mosquitón y con la otra ábrelo y libera.